Muy buenos días, muchísimas gracias a la convocatoria que hacemos el Ayuntamiento de Mogán y el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria para la presentación del Carnaval Costa Mogán 2017. Muchas gracias a todos los medios, ha sido mucho, estamos sorprendidos, eso es de las mejores cosas que nos puede pasar para la promoción de este evento tan importante. Estaba previsto que estuviera la concejala de Cultura, Grimanesa Pérez, que por motivos de enfermedad no está hoy con nosotros, pero también estaba la alcaldesa que por motivos de agenda no ha podido también estar en su nombre, pues saludos y muchas gracias por estar aquí. Me acompaña el concejal de festejo del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández, que es quien realmente va a dar la explicación de lo que va a ser el contenido del Carnaval de Costa Mogán 2017, que empieza a partir del 14 al 19 de marzo. El objetivo de que nosotros estemos acompañando al Ayuntamiento de Mogán como municipio turístico en la promoción de un evento tan importante como es el Carnaval es que Mogán es uno de los municipios turísticos de la isla de Gran Canaria y bueno, el objetivo aquí lo tenemos que acompañamos en un evento que significa promoción, diversión, singularidad, una fiesta que son originales de Canarias y que también nosotros pues tenemos como municipio turístico que acompañar en esta, patrocinando también en este evento, ¿no? El Carnaval de Mogán pues tiene de todo, tiene pasacalles, tiene batucadas, cabalgatas, comparsas, calas, fiestas infantiles, tiene alguna actividad específica para los turistas, no solo los que viven en el municipio de Mogán, sino para los turistas que están visitando en estos momentos la isla de Gran Canaria, tiene mogollones y tiene verbenas. El año pasado se calcula que a estas fiestas pues acudieron unas 20.000 personas, un número importantísimo de personas que estuvieron disfrutando de las diferentes actividades que tiene previsto el Carnaval Costa de Mogán y para nosotros también ese dato nos supone también hacer un porcentaje de los turistas que en la isla de Gran Canaria pues estuvieron estos días en Costa de Mogán, no solo en la isla de Gran Canaria que se celebran en diferentes sitios, pero en Costa de Mogán pues disfrutando de estas fiestas, ¿no? Y eso aproximadamente puede suponer un 20% de los turistas que están en la isla de Gran Canaria y que participan en esta feria, teniendo en cuenta además que el municipio de Mogán tiene 22.000 habitantes aproximadamente, pues una parte de ellos importante son personas que han decidido, personas extranjeras, turistas que decidieron en su momento vivir en la isla de Gran Canaria en el excelente clima que ofrece el municipio de Mogán y bueno, para ellos también va dirigido esta fiesta, ¿no? Para nosotros, para terminar y dejarle la palabra a Ernesto, nos supone esta promoción del carnaval, una herramienta promocional importantísima. Añade un elemento diferenciador original y auténtico de lo que nosotros queremos también vender, de esa parte alternativa no solo de sol y de playa, sino de complemento de singularidad y de identidad en donde se integren los turistas que vienen a la isla de Gran Canaria y que participan de nuestra fiesta. Es lo que se consigue con esta fiesta, con esta edición gracias al pueblo canario, con fiestas divertidas, familiares desenfadadas y luego lo más importante que va a explicar él no solo el programa, sino que durante algunos días van a ver un pasacalle por la zona turística en donde invitarán a los turistas que estén en la isla de Gran Canaria en estos días en playa Mogán, en Arguineguín, a participar de esta fiesta. Bueno, pues yo sin más les dejo la palabra a Ernesto para que él explique un poco el contenido de lo que son las fiestas y después usted si tiene alguna duda, pues nos pregunta. Muy buenos días, muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, estamos para presentar hoy el Carnaval Costa Mogán. Tras la celebración del Carnaval de Barrio, que hemos ido celebrando por todos los barrios del municipio, que finalizan el próximo 4 de marzo, llega el Carnaval Costa Mogán con la temática dedicada en esta edición al circo. Una temática que fue decidida por la ciudadanía a través de la aplicación móvil del ayuntamiento y que se van a celebrar del 14 al 19 de marzo, una de las fiestas más internacionales que tenemos en el municipio de Mogán. Con el objetivo, como ya decía la consejera, con el objetivo de dar a conocer la programación de este Carnaval Costa Mogán e invitar a los turistas y residentes a participar de él. Desde el ayuntamiento de Mogán hemos organizado varios pasacalles con Batucada Zamba Dalila y la compasa Arahuime, donde se repartirán programas de mano del Carnaval, tanto en inglés como en español, los días 12 y 13 de marzo, los días previos al comienzo del Carnaval, en las playas de Amadores y Puerto Rico y también en el Centro Comercial de Puerto Rico. Una actividad que ya el año pasado comenzamos y que tuvo muy buenos resultados, muy buenos frutos, con una gran asistencia y la verdad, gran aceptación tanto por los empresarios de la zona como los propios turistas. Como decía la consejera también, en la programación del Carnaval Costa Mogán nos faltarán actividades típicas del Carnaval, que ya son imprescindibles, como puede ser la gala de las cuino, el entierro y quema de la sardina, la cabalgata, mogollones, etc. Así, una de las novedades, el martes 14 de marzo, en el arranque oficial del programa, lo inauguramos en una nueva iniciativa, que es un pasacalle de apertura que recorrerá todas las calles de Arguinavín, invitando a todos los piandantes a unirse a este Carnaval, que está la Plaza Negra, el escenario principal de este Carnaval. También entre las novedades de este programa 2017 se encuentra una actividad programada para el viernes 17 de marzo, que es el denominado Festival Carnival Circus Pelucas Party, una actividad que contaremos con DJ de música y malabaristas y comefuegos. Esta actividad nace este año y tenemos la intención de que perdure en el tiempo, cambiando la denominación con la temática del Carnaval, pero que las pelucas sean el motivo, la protagonista de esta noche. Otra de las novedades es también la fiesta infantil, el domingo 19 de marzo, con animación, pasarela de disfraces, juegos y chocolatadas y tortillas de Carnaval. Un poco que también que sigan conociendo las tradiciones del Carnaval, que nos han funcionado muy bien en el programa de barrio. Después de esta actividad infantil tendrá ya lugar el entierro de la sardina, desde la propia Plaza Negra hasta la playa. Y en esta edición se invitará a una murga para que transporte la sardina y lea el hipitafio para despedirla. En esta edición vamos a invitar a la murga los legañosos. Bueno, el Carnaval Costa Mogán cuenta con el apoyo que agradecemos enormemente del Patronato de Turismo, que hace una aportación de 10.000 euros, que se suma a los 60.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Mogán. Como decía también la consejera, se estimó el año pasado unas 20.000 asistentes, 20.000 personas a todos los actos del Carnaval y que esperamos que este año se consolide e incluso puedan aumentar. Gracias. 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 Gracias.